No importa quién eres tú, no importa lo que tú hiciste, Jesús conoce tu interior también. Cuántas veces tú te caíste intentando hacerla, más la tristeza y el desespero te hicieron llorar. No importa hacia dónde te diriges, si en la oscuridad de la noche, Él borra tu pasado y Él no desiste de ti. Él no desiste de ti, Él se preocupa por ti, Él comprende tu caminar, nunca vi un amor tan grande así. Él no desiste de ti, Él se preocupa por ti, Él no desiste de ti, Él compreende tu caminar, nunca vi un amor tan grande así. Usted desea comenzar una nueva vida. Tal vez usted perdió la esperanza de ser feliz. Ya se cansó de pedir prestado, de ser humillado o maltratado. Las enfermedades han consumido todas sus fuerzas. Los vicios han destrozado a su familia. Pero esta nueva vida puede acontecer. Ha llegado el momento que usted ha anhelado. Participe domingo a las 10 de la mañana, en el 11120 Lockwood Drive, en Silver Spring, Maryland. Una nueva vida espera por usted.